62, 63, 64 Es un canal que atrae mucho, 66 Este canal es una barbaridad Suben es por segundo, 69, 68 Este canal es una barbaridad como Por segundo van subiendo los suscriptores 71 Este es el de Fernan Flow Algunos dicen que soy un crack 73, 75 77, 78, 79 80 Como podemos ver esto cada vez sube más Tiene 551 videos 81, 82 Como podemos ver esto no para De subir Tiene 5,286,407,025 visualizaciones Ok, este es el canal de Fernan Flow Vamos a ver el de Rubius Estamos en el canal de Rubius 25,093,355 Con lo normal hasta ahora Las visualizaciones 5,577,055,160 720 videos Vamos a ver las estadísticas de sus suscriptores 56 57 58 Estos canales son unas barbaridades 59 60 Son unos monstruos de canales Que atraen mucho público, mucho público 62 Esto es por segundo que suben estos canales Suen de suscriptores Por segundo se suscribe 63 Unos canales que atraen mucha audiencia 64 64 Y venenos a mi canal Esto es una descripción 67 Estos canales no paran de dejarle gente a suscribirse Tiene mucho poder en cuanto al tráfico 69 71 71 Esto es por segundo Por segundo que se suscriben personas 71 72 74 74 76 78 Y chicos Aquí las estadísticas Los canales Del videos Inferno Inferno Flow Son unos canales Bárbaros Por segundo se suscriben personas a estos canales 382 De 83 85 Cuantos suscriptores No tendrán ninguna más Ok Nos vemos en la proxima El canal de vegetal 7 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 8 8 8 8 10 8 9 9 10 9 9 10 10 11 10 11 12 11 12 16 14 15 15 15 15 15 16 15 16 16 Seisenta y seis por cero. Seisenta y ocho. Seisenta. 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 Seisenta y cuatro. Seisenta y cuatro. Los canales definitivamente no se te han quieto con los espectadores. Seisenta y seis. Seis mucho, 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 mucho. Como suben, bajan, suben, bajan, suben, suben. Pero no se pueden caer estas cosas. Tienen mucha audiencia y hasta hay mucho personal. Seis quincekine. El Gran. Un número esto en cero. Enorme. Escito en círculo. Seis quincekine. Seisquenta y ocho. Seis quincekine. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 801 Paneles Un monstruo 803 Un monstruo 850 803 803 1001 1001 $3 1001 1001 $4 1001 $6 $5 $7 $5 $6 $7 $0